No Diego Diego, Diego Ya, 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 voltee, voltee Ya, 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 voltee Ya, 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 ya Ya, ya, ya Hola Diego ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos a tomar acá Vamos a tomar acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Cállate, cállate! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Ya! ¡Mérico! ¡Mérico no baja, mi modo! ¡Eh, tranquilo, tranquilo! ¡Con Kiko, con Kiko! ¡Tení! ¡Uy! ¡Tení! ¡Tení, tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a salir de abajo! ¡Vamos a salir de abajo, eh! Tranquilo no más ¡Tení! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Mare! Bien, 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 bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Vamos Diego! ¡Diego, Diego, muy locura! ¡Vamos, vamos a poner! ¡Son tres, te caes! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Mare! ¡Verdad! 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 ¡Verdad ya! Ponen eléctriel ¡Dicad tendré «Verdad en Tomas» ¡Verdad en Tomas, oh! ¡Verdad! Recuerdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuá! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Suscríbete! ¡Vamos a tomarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! Llego, abres para respiro. Arriba, arriba. Ven, 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 ven. A ver. Bien, 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 bien. Llego. ¿Qué tal, eh? Fundo, 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 fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. De aquí, pijo. ¡Tomi! ¡Vamos, Tomi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien. Fundo, fundo. ¡Vamos, vengo, vengo! 15, 15, 15, 15. ¿Qué falta? Ya? Sí. ¿Qué falta? Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Eres contigo, mamá! Andan, andan! ¡Suscríbete!